Por ahí no se jugó un gran partido. Creo que tanto ellos como nosotros quedamos en deuda con la gente y todo lo que vio el espectáculo. Y seguramente todo lo que vieron, toda la gente que lo vio. Seguramente son dos equipos que pueden jugar mejor, porque tienen la característica, tienen los jugadores. A mí mucho el partido no me gustó, pero sabíamos que es un partido de Copa, que es un partido donde hay un juego y hay muchos juegos y me parece que los dos equipos la sintieron. Nosotros tuvimos chance muy clara para convertirlo, ellos también. Me parece que tuvimos algunas chances un poquito más claras nosotros, pero en línea general creo que el resultado está bien. Cuando no perdés son 180 minutos que lo tenés que jugar, ahora quedan 90 para jugar de local. Seguramente es para analizarlo, para verlo. Bueno, nosotros conocemos bien el adversario, pero nosotros en esta cancha sabemos que vamos a tener que... Hoy tenían un poco la obligación ellos y seguramente ahora de local va a ser un partido, creo, diferente. Nosotros vamos a tratar de salir a presionarlo, a jugar. Pero hoy no me gustó mucho el equipo. Tuvimos chances muy claras, pero no me gustó. Creo que hay cosas para mejorar. Y seguramente, principalmente en el manejo de la pelota, que es... Pienso que la característica que tenemos nosotros, no estuvimos precisos. Pero entiendo también a los jugadores el partido que se jugaba, tanto ellos como nosotros. Hay cosas para corregir y seguramente lo voy a tener que hablar con ellos. ¿Cree que fue justa la expulsión de Balanta? No, no la vimos. Ahora seguramente lo vamos a ver en lo que pasó, porque fue una jugada muy rápida. Nosotros estábamos muy lejos. Seguramente la vamos a analizar. Que seguramente si le sacó roja porque habrá visto algo grave. Y seguramente ahora lo vamos a ver. Es un partido muy parejo, que en el primer tiempo fue muy parejo. No fue bien jugado por ninguno de los dos. Ninguno de los dos logró imponerse sobre el otro. En el segundo tiempo, me parece, nosotros tuvimos alguna ventaja. Creo que la ventaja fue la actitud que jugamos de llevar la responsabilidad del partido, de ir a ganarlo contra un equipo que estaba decididamente parado defensivamente. Y aún así le creamos situaciones de gol. Tuvimos cuatro o cinco chances a través de distintos caminos como para ganar el partido. Ellos tuvieron dos, una pelota parada y otra que llegaron bien jugando. Pero claramente nosotros asumimos la responsabilidad de ir a buscarlo. Ahí está la diferencia nada más. Veremos ahora cómo se da el partido en el Monumental. Seguramente ellos saldrán un poco más a atacar. Y bueno, seguramente va a ser distinto a este, más teniendo en cuenta que se define. De haber un gol en los primeros minutos para cualquiera de los dos, seguramente va a ser distinto. Quizá dentro de siete días, estamos diciendo, era bueno que no nos hayan hecho goles acá en Lanús. Pero hoy me voy con eso a dormir. Que no pudimos ganarlo, que nos fuimos a buscar, que tuvimos la situación de gol y fallamos en la definición. ¡Gracias!